Damas y caballeros, muy buenos días. Un gusto saludarlos nuevamente por el canal y de antemana agradecerles su visita y apoyo. En esta oportunidad vamos a estar indagando alrededor de Perú, ubicando las principales ciudades a lo largo de Perú. Ahí tenemos una de las ciudades principales, como estamos viendo, Lima, Perú, y otra de las ciudades principales ubicadas hacia el noreste, Iquitos. Entonces, lo que vamos a hacer prácticamente es cuánto están separadas estas ciudades principales a lo largo de Perú. Entonces, vamos a tomar este punto de referencia a Lima, Perú, como estamos viendo, y proyectarlo hacia el punto de referencia en la ciudad de Iquitos. Como podemos ver, vamos a ver cuánto es la distancia de separación entre estas dos ciudades. Ahí tenemos mil nueve kilómetros, mil nueve kilómetros entre la ciudad principal Lima, Perú, y Iquitos, Perú. Bueno, amiguitos, un gusto saludarlos. Espero verlos más adelante y de antemana agradecerles su visita y apoyo. Gracias. Gracias.